Hola, ¿qué tal chicas? Si tú no me conoces, yo soy Pabla Jiménez y te invito a ver un nuevo video. Bueno chicas, en esta ocasión quise hacer un maquillaje bastante romántico, muy, muy así como femenino, algo que quizá yo no muy bien. Ustedes si me conocen bien saben que los tonos rositas, toda esa onda casi no van conmigo, pero este maquillaje me quedó muy, muy, muy bonito. Yo lo utilizaría más o menos como una cita romántica, como un dama de honor, algo así, no sé, algo de día, muy, muy bonito. Yo no quise dramatizarlo mucho con el labial poniendo un rosa, sería como que demasiado. Decidí poner un tono moradito, pero muy bajito y le puse un poquito de gloss para que resalten muchísimo más los ojos. Espero que te guste y si es así, siga viendo este video. Bueno chicas, como saben, yo siempre ya preparo mis cejas, las limpio. Esta vez puse un poquito de corrector blanco en mi párpado. No sé de qué paleta usarlo. Voy a estar utilizando este tonito. La verdad a mí me parece súper mega bonito ese tono. Ok, después voy a estar utilizando este tono de otra paletita. Este es de la paletita... La verdad es que no sé cómo se pronuncia, desde el otro video lo dije. Así que se los voy a estar escribiendo aquí. Queremos que se vean varias dimensiones de rosa. Bueno chicas, ya que tengo el tono rosa, voy a estar poniendo algo así como azul, morado. Este es de la paleta de James, es este tono. Lo voy a estar poniendo para que se vea así como un contraste bonito. Igual con la misma que apliqué el tono 2 de rosa. Ya que logré intensificarlo más. Ahora voy a estar limpiando el párpado móvil. Voy a aplicar un corrector en crema para hacer el corte de cuenca. Vamos a estar poniendo toquecito. Y lo voy a estar barriendo. Bueno chicas, yo ya sellé este ojo con esta sombrita de la paleta Davio. Es un tono bastante clarito. No sé si lo puedan alcanzar a ver. Este es el ya sellado y este es el que todavía no. Voy a estar delineando mis ojitos. Yo voy a hacer el delineado un poquito alargado. Voy a estar poniendo el tono del principio. No es cierto, el segundo tono. Voy a estar poniéndolo abajito. Ok, ahorita lo que yo estoy haciendo es poner delineador negro en la línea de agua. Para que se vea más dramático. Después apliqué mi sombra azul para que se mezclaran todos los colores. Como ven se ve muchísimo mejor. Da un aspecto más dramático. Y voy a estar poniendo mis pestañitas. Bueno chicas, ya limpié mi rostro con una toallita húmeda por si quedaron residuos. Y voy a estar preparando mi piel, pero rápido. Aquí hacemos magia. Y listo, ya tenemos nuestra piel preparadita, bien fresquita. Voy a estar poniendo un poquito. Ok, puse este que es clarito porque voy a estar poniendo un gloss. Este es el pink up. Bueno chicas, hemos terminado este look. Como ven quedó bastante bonito, muy tierno. Y ahora vamos con la presentación que es lo más bonito, lo que más me gusta. Bueno chicas, esto ha sido todo de mi parte. La verdad está súper bonito. Ya les di algunas ideas de cómo portarlo. Para qué eventos ir. Igual pues, para Instagram está muy bonito. ¿Te gustó? Recuerda que me puedes dar un like. Que te puedes escribir aquí abajito o acá en donde quieras. Que me puedes comentar muchísimas cosas bonitas. Si tienes peticiones las puedes dejar aquí abajito. Que yo con gusto las hago. Puedes seguirme en mi Instagram. Que te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Para que vayas, me sigas, le des me gusta a mis fotitos. Y que veas todas mis historias. Más de mi vida personal. Bye.